curiosidades y más presenta yalix aparicio sorprende en la guelaguexa la actriz yalix aparicio entusiasmó a sus fans con su esperada presencia en la guelaguexa oaxaca donde disfrutó del primer lunes del cerro sentada en el palco de honor junto al gobernador de oaxaca alejandro murad su esposa y bet morán y el secretario federal de turismo miguel torruco la protagonista de roma ha sido el objeto de varias controversias entre ellas se dijo que sería una de las danzantes de la guelaguexa lo cual ocasionó que los boletos del evento alcanzaran cifras nunca antes vistas y se le culpara de querer lucrar la actriz negó estas versiones y aclaró que ella no iba a bailar y que respeta la dedicación y preparación de los danzantes pero durante las últimas semanas causó intriga por saber si se presentaría al evento como invitada de honor algo que sobre lo que guardó silencio finalmente la actriz decidió presentarse por sorpresa y sin mayores anuncios la actriz llegó al auditorio guelaguexa con la mayor discreción luciendo un vestido corto con coloridos bordados tradicionales a juego con zapatillas de color neutro y alix aparicio acudió en compañía de nicolás celis el productor de roma quien se ha dejado ver con la actriz en muchos momentos en galas y ceremonias de premiaciones del productor incluso se llegó a especular que era la pareja sentimental de la oaxaqueña algo que sólo es un rumor como tantos otros que se han formado sobre ella a la guelaguexa también asistió la familia de la actriz raúl ismael aparicio su padre y margarita martínez merino su madre estuvieron presentes aunque sentados en otra fila un poco atrás la hermana de la actriz edith luna quien es mayor que ella por un año así como sus hermanos menores jesse a queen de 16 y pedro de 13 también estuvieron presentes en la guelaguexa la actriz es la imagen oficial de la guelaguexa y sin duda su presencia en la máxima fiesta de los oaxaqueños ha causado revuelo al ser una actriz internacional y nominada al oscar contribuyó a darle mayor notoriedad este año al evento del cual y alix aparicio afirma sentirse muy orgullosa los fans la han buscado para fotografiarse y por su parte la actriz posó emocionada junto al gobernador de oaxaca y su esposa que te parece la presencia de y alix en la guelaguexa déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima que no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y activar la campanita